La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Viendo al Invisible Vamos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 27 Dice así Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al Invisible La definición de fe en el libro de Hebreos siempre es un desafío Siempre es un desafío ¿Qué es fe según Hebreos 11.1 por ejemplo? En la Biblia dice así Es pues La fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Ahí entra justamente la fe Y ese es el eterno lío que la mente humana tiene Y de eso se ha valido Satanás muchas veces para hacer creer al ser humano que es más fácil creer en lo que se ve que no en quien no se ve Y por eso la mente humana ha dejado su esperanza muchas veces en cosas que son sin sentido Por ejemplo cuando uno va al Antiguo Testamento es bien clara la Biblia cuando dice ¿Ustedes por qué confían en un pedazo de madera? Cuando ya está talada ya está cortada está tallada y no oye no piensa no siente no nada Sin embargo Satanás aprovecha esa debilidad humana de creer que lo que se ve sí existe para decir no hace nada pero lo ves y entonces hay que creer Pero el cristianismo nos invita a tener fe en alguien no en algo ese alguien es Dios y ciertamente no lo vemos no podemos decir aquí está es de esta forma este color pero sentimos y vemos sus efectos hemos sido grandemente beneficiados por él que nos entiende nos comprende y ha materializado su amor enviando a su hijo Jesús por nosotros y aquí nos pone un ejemplo en el caso de Moisés él sí miraba el poder él sí sentía el poder es más él olía a poder porque ya estaba allí donde pocos podían estar y era un potencial para seguir gobernando allí sin embargo él rechazó eso para ver dice al invisible para poner su mirada en Dios y cuando uno lee ese capítulo va a entender muchos detalles pero recuerda uno nada más él rechazó una ciudad un imperio como el egipcio en aquel entonces porque puso su fe en otra ciudad cuyos fundamentos dice ese capítulo no son humanos cuyos fundamentos son eternos puso sus ojos puso sus ojos en la ciudad eterna qué lecciones podemos aprender nosotros acá primera lección para mi vida debo ver al invisible no sólo en los tiempos buenos sino también en aquellos que son malos dos para ver al invisible y sostenerme firme necesitamos fe una fe semejante a la de Cristo moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios y tres la verdad de la bondad de nuestro padre el poder del nombre de Jesús el poder de la resurrección y la compasión de Dios son verdades esenciales que nos permiten mantenernos firmes cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo tenemos que mantenernos viendo al invisible que eso pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida Dios te bendiga soy Ebro Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación y en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi vida Gracias por ver el video.